Buenas noches, bienvenidos una semana más a Juego de Dos Equipo y Afición en esta jornada 15, más de un tercio ya de Liga y conseguimos el primer paso que es situarnos en opción de ascenso directo, una victoria importante en un buen partido del Real Oviedo que consigue, bueno, pues después de muchos años estar en esa posición a estas alturas de temporada, no hay nada hecho, queda mucho trabajo pero bueno, la cosa está bien encaminada, es lo que todos desearíamos antes de empezar la temporada, ¿no? Hoy con nosotros, otra vez, un compañero de la asociación, como es Armando Álvarez, Armando, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Pues Armando es casi habitual con nosotros, le agradezco mucho siempre que, bueno, siempre tiene un sí cuando le necesitamos, es una voz muy autorizada últimamente, Armando, tienes que echar de menos a Miguel, ¿no? Al que también desde aquí queremos felicitar por su paternidad, ¿no? Está claro, ¿no? Felicitarlo doblemente porque ha tenido dos niñas, Fefa y Nara y bueno, pues la verdad que, bueno, ahora está dedicándose a otros cuidados de sus peques y bueno, esperemos que vuelva contra nosotros, aunque Marcos lo está haciendo muy bien, pero bueno, bueno, Miguel, la verdad que es una voz, como dices tú, autorizada y que se ve muy bien, se oye muy bien en la radio y bueno, tiene muchas tablas y la verdad que, bueno, hay buena complicidad entre los dos y la verdad que, bueno, pues le esperamos dentro de poco y dentro de poco estará ya radiando los partidos. Estará cantando nanas ahí en casa, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, tendrá que afeitarse porque a lo mejor los asustan las niñas un poco, pero bueno, la verdad que bien, que disfrute de estos momentos que son muy buenos y que se marchan muy rápido, ¿no? Bueno, pues un abrazo para Miguel, para las niñas, para su mujer y enhorabuena y bueno, esperamos que esos cuatro meses pasen pronto y que se incorpore otra vez a la RPA. Bueno, empezamos comentando un poquitín por el tema de los veteranos, como siempre, están recogiendo cosas de limpieza, alimentos y demás para llevar a Valencia, un poco vinculado a un exfutbolista y compañero de asociación que es Darío Aliaga, que, bueno, que fue uno de los que sufrió en este caso los efectos de la dana en su pueblo. Armando, tú eres de los que, bueno, vais a ir a llevar esos materiales. Bueno, la asociación ha recogido durante estos días desde que ha ocurrido la tragedia de Valencia, pues bueno, pues enseres, víveres, bueno, pues todo lo que se pueda donar la gente para llevarlo porque, bueno, pues están en una situación delicada, va a estar para muchos meses y, bueno, pues aunque ya llevan 15 días, una vez de tres semanas, bueno, pues padeciendo eso, vamos a intentar nosotros y vamos a ir a llevarles, bueno, pues todo lo que podamos recaudar, también con una furgoneta tuya, la Asociación de los Veteranos con Carrea y, bueno, pues vamos a ir, va a ir Balam, voy a ir yo y va a ir Oli también, entonces, bueno, vamos a quedar allí con Darío Aliaga, que al parecer su pueblo, pues ha quedado totalmente destrozado y, bueno, pues vamos a hacer acto de presencia por representación del Real Oviedo de veteranos y, bueno, pues ayudar en lo que podamos a esa gente que lo está pasando muy mal por llevarle, bueno, pues lo que tengamos y ayudarles las pocas horas que podamos estar allí porque, bueno, creo que marchamos el domingo, hacemos noche y después el lunes ya nos volvemos, ¿no? Pero, bueno, por lo menos apoyarles desde aquí, desde que el Real Oviedo y la Asociación de Veteranos, pues podamos ayudarles y que nos tengan allí presentes, ¿no? Sí, bueno, Darío es de un pueblo, no sé, 20 kilómetros de Valencia, más o menos, así, un pueblo alto, donde, bueno, zona de Barranco, Lele, le cogió hasta... Sí, Bugarra, me parece que es, y, bueno, ya salió hace poco un reportaje también con Geray, me parece que estaba... Hemos puesto alguna foto, mientras estábamos comentando, de cómo le quedó el coche, que, por lo visto, hoy por la mañana estaban buscándolo en una esplanada porque él comentó, ¿no? Se le metió, bueno, tienes las fotos... Lo metió en un... Cuando se dio cuenta de lo que venía, se metió en una gasolinera, dejó el coche donde el túnel de lavado, y él tuvo la suerte de meterse en un almacén, primero dice que primero le cubría por las rodillas, luego le llegó a cubrir el agua por el pecho y, gracias a Dios, hasta a partir de ahí, se fue bajando el nivel y pudo salvar la situación, ¿no? Sí, la verdad que hay, bueno, pues esas experiencias, ese caos que han vivido, la verdad que cada persona, bueno, pues cuando estemos allí seguro que cada uno contará la historia, pero ha sido, la verdad, que muy triste todo lo que ha pasado y, bueno, esperemos que todo el mundo, yo creo que España es muy solidaria y, en este caso, pues tanto el Real Oviedo como la Asociación de Veteranos, pues vamos a estar allí con nuestra humilde presencia y, bueno, pues llevar lo que podamos, ¿no? Yo creo que es un poco de todo, pues botas, limpiadoras, agua, lo que sea, ¿no? Intentar, bueno, pues estar allí presente y creo que es una buena iniciativa, ¿no? Sí, además estamos en contacto permanente con Darío, con su familia y con la gente del pueblo porque nos, bueno, un poco nos van demandando cosas nuevas, al principio pues llegaba el tipo de alimentos, de tal, ahora, bueno, están demandando cosas que intentaremos poder satisfacer las necesidades en la medida también de lo posible, ¿no? Porque las necesidades son muy grandes, son para mucho tiempo, no son cosas de un día. Sí, ahí va a ser para mucho tiempo, lo más importante es que no se olvide todo lo que ha pasado y que por lo menos no vuelva a suceder y que pongan medios las autoridades y los políticos, ¿no? Está claro, yo creo que más que buscar culpa, bueno, lo intentaremos hablar la próxima semana directamente con Darío cuando estéis allí, que él nos transmita de su propia boca lo que realmente nos quiera comentar o cómo lo ha vivido, una cosa es que lo veamos aquí y otra que él en primera persona. Sí, lo vemos desde la distancia y, bueno, aunque, bueno, pues sea solidario, pero, bueno, hasta que no estás allí y lo veas, las imágenes son terribles, la verdad, entonces yo creo que allí ya tiene que ser mucho peor y ahora, bueno, pues seguro que ya se van arreglando cosas y solucionando, pero, bueno, tuvo que ser increíble, ¿no? Lo que ha pasado, esa cantidad de gente y, bueno, ahí está la cantidad de desaparecidos y muertos que va a llevar. También él con su hermano, creo, o tal, llevaban algún tema deportivo, algún club deportivo, que creo que también les han arrasado, por lo visto solo les quedaron algún balón medicinal, les arrasaron con todo el agua, claro, balones, material de entrenamiento, con todo, ¿no? Todo el mundo, de una manera u otra, le ha tocado y van a tener que partir de cero, otros de tres o cuatro, pero yo creo que van a tener que partir. Bueno, lo importante, y te queda lo importante que, bueno, pues no ha tenido, la gente ha tenido, bueno, pues ha tenido daños materiales, pero al final, bueno, los que están ahí, pues seguro que han tenido amigos, familiares que han desaparecido, pero ellos tienen que dar gracias a que, bueno, pues están vivos también, ¿no? Está claro, la próxima semana, pues lo dicho, les contaremos un poco cómo ha sido la experiencia de nuestros compañeros en ese viaje y también tener en boca del propio Darío Aliaga, bueno, pues un poquito sus comentarios, su visión de la situación, ¿no? Bueno, Armando, como les comentaba en otras ocasiones, sigue con la tarea también formativa con los chavales, ahora mismo vas al colegio de las Américas, ¿no? Sí, bueno, seguimos con lo mismo, la semana pasada tuvo Nacho López y, bueno, pues llevábamos varios colegios, tanto aquí como viven con Gijón, con Fútbol Ging, que está, pues iban ingleses metidos, entonces, bueno, pues yo creo que estamos haciendo ahí una buena labor en el fútbol base, en ese aspecto, a que los niños se diviertan, al multideporte, es verdad que, bueno, nosotros hemos más centrado al fútbol, pero al final que hagan deporte, que se diviertan, que no lo vean el fútbol como una competición, sino que, bueno, ya tendrán tiempo cuando sean un poco más mayores, con 10, 12 años, nosotros tenemos desde los 6 años hasta los 12, entonces, bueno, pues ahí yo creo que es una época muy importante y una etapa muy importante y, bueno, ya cuando lleguen a sus clubs, pues ahí quizás les hacen un poco más competir, ¿no? Al final nosotros, da igual uno que tenga condiciones o no las tenga, todo el mundo va a jugar lo mismo, participar, bueno, pues tareas de lateralidad, de coordinación, que yo creo en juegos, o sea, divertiéndose, jugando para, bueno, ellos es normal, que es lógico, quieren jugar ya al fútbol, pero, bueno, tienen que aprender por cosas sencillas, controles, pases, pues eso, girar, incluso no saben dónde es la derecha, la izquierda, bueno, pues manejar un poco todos esos registros que, bueno, y es la verdad que es muy gratificante porque ellos te ven a ti como ídolo, ¿no? Nosotros que ya hemos pasado al anonimato, ¿no? Ahora los jugadores del Real Oviedo, pues son los que acaparan la atención, pues ellos te ven como su profesor, como su estrella y que, bueno, pues que es como su entrenador, ¿no? Y eso es muy bonito y te ilusiona la cara que les ves poner, ¿no? Cuando te ven llegar. Está claro que es algo, la labor formativa es muy gratificante y solo el ver pequeño progreso de los chavales, y, bueno, lo bien que se divierten, está claro que, bueno, ese es el mayor premio, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, aparte, bueno, pues van asimilando conceptos, es verdad que alguien, bueno, pues tiene más, como te decía, mejores condiciones que otros y, además, es un partido y sabes quién juega bien, quién juega mal, ¿no? Pero ahí intentamos, pues, a los valores, ¿no? A respetar al contrario, a, bueno, da igual ganar o perder, no importa saludar al compañero siempre, cuando, bueno, yo creo que un poco todo eso, lo que hemos visto desde pequeños nosotros, pues a aplicarlo a ellos, ¿no? Bueno, y en cuanto al tema de cantera, Armando, en el Real Oviedo, pues, bueno, sigue trabajando, pero quizás echamos de menos a gente en el primer equipo, ¿no? Hablando de cantera, de cantera como tal, y de tus chavales, en el gym, hay un cadete en el Real Oviedo, que es Xavi, que... Ah, sí, sí, que es el hijo de Javi Rico, y tal, bueno, también lo conozco porque, bueno, pues ha venido durante tres o cuatro o cinco años al campus y, bueno, pues es verdad, sí, un chaval que, la verdad, que tiene muy buena pinta, tiene muy buenas condiciones, tiene planta... Está en el equipo en el que sale esa foto, mira, ahí está Diego Cazorra, que es sobrino de Santi, hijo de Nando. Sí, sí, tiene muy buen equipo, la verdad, y, bueno, tiene un chico con muchas condiciones y, bueno, pues esperemos, ¿no?, que puedan llegar y que llegue mucha gente, ¿no? Ayer vimos a Jaime Vázquez, ayer volvió a jugar Lucas también, yo creo que es importante, ¿no?, siempre que haya gente de casa, que la gente se vea reconocida porque los trabajos, el trabajo se tiene que ver recompensado, ¿no?, y eso es, pues que la gente del filial llegue, filial de categorías inferiores, llegue al primer equipo, ¿no?, y es verdad que, bueno, pues ahora el equipo, el Oviedo está haciendo un equipo muy bueno y hay que, bueno, pues, los equipos tienen que revitalizarlos con otra gente de fuera y, a lo mejor, bueno, pues no, pero yo creo que cuando les das oportunidades, pues... Siempre cumple, ¿no? La gente cumple, ¿no? Lo vemos a Jaime Vázquez, hemos visto al otro día lateral izquierdo de Návila, que creo que, no recuerdo cómo se llamaba... López, Adri López. Sí, Adri López, entonces, pues, yo creo que cumplió bien y, bueno, es más, yo digo yo, bueno, pues podía tener posibilidades de jugar, es verdad que se decantó por Lucas y, bueno, me alegro también por Lucas porque, bueno, empezó, no empezó bien la temporada, no le salieron bien las cosas, pero yo creo que es un jugador con buenas características y que, bueno, simplemente le falta confianza, ¿no? Y ayer yo creo que ese partido le vino muy bien, ¿no? Bueno, y además, hablando de cantera, yo creo que el objetivo de, bueno, igual que vimos la situación que se dio con Abel Bretones, ¿no? Porque además, a veces dice la gente, es que claro, el filial en tercera, el no sé qué, Abel Bretones vino de regional, es directamente casi al primer equipo, no llega para jugar casi ni en tercera división, ¿no? De jugar en primera regional con el angreo B, no paso casi ni por el angreo cuando un jugador tiene condiciones y tal. Llegas en el momento, como te pasó a ti, ¿no? Sí, a mí me pasó. Llegas en el momento justo, en el sitio justo. Sí, al final hay que darle oportunidades, el cambio es distinto, es verdad que no es lo mismo pasar de tercera división a primera, o a segunda, pero el cambio es drástico, ¿no? Y es grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre hay casos, por ejemplo, en mi caso, pues yo pasé eso, también de segunda B a primera, que el cambio más o menos, pero yo creo que sí, es verdad que el relobido, ahí tiene que tener un equipo de segunda B, porque ahí se compite, son equipos fuertes y ahí, bueno, es verdad, la tercera división es mucho más amateur, y es verdad, ¿no?, que ahí, bueno, pues simplemente con la preparación física y cómo están preparados y cómo entrenan, pues ya les van a ganar a los demás equipos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental mantener ese equipo en segunda B, ahora que suba y ahí intentar mantenerlo, pero con chavales jóvenes, ¿no? Siempre y cuando, porque el año pasado, bueno, es que había muchos chicos de 17 años en el segunda B, bueno, pues a lo mejor no tienes que tener tantos porque no dan el nivel, ¿no? A lo mejor tienes que tener dos o tres que sean veteranos, que mantengan al equipo, y después, bueno, pues abastecerte de jugadores más jóvenes, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante mantener ese equipo en segunda B. Que mantienen al equipo, además, y que te hacen mejor jugador al que tienes ahí al lado, ¿no? Porque tú mismo puedes comentar tu experiencia propia, ¿no? Sí, bueno. En Real Oviedo o en el Deportivo o en uno de los jugadores que te hacen mejorar, ¿no? Sí, había gente que nosotros teníamos, yo debuté con 22 años en primera división, ya llevaba tres años en el filial, entonces, bueno, yo creo que ahí ya había gente con 22, 23 años, y el equipo, bueno, pues ascendimos de tercera a segunda B, que tú también estabas en esa plantilla de tercera división y después, bueno, pues nos mantuvimos esos dos años, dos años con Sánchez y después con Novo, ¿no? Es verdad que hay jornadas también de jugadores que, bueno, los equipos antes, bueno, pues equipos había el Lugo, el Lorenze, equipos fuertes de capitales de provincia. El Getafe. Getafe. El Ferradina. El Real Madrid, el Ferradina, o sea, había equipos muy importantes y, bueno, con chavales de 20, 21 años, es normal que pierdas partidos, pero hay que hacerlo porque yo creo que el cambio es muy grande de esa tercera división a esa segunda división, ¿no? Porque creo que la segunda ha mejorado muchísimo también en ese aspecto, ¿no? Bueno, yéndonos ya un poquitín al partido, Armando, empezar un poco por comentar el espectacularísimo tifo de Siquiari, ¿no? Sí, bueno. Que celebraba su 30 aniversario, ahí lo tenemos, la familia y, bueno, yo creo que la foto es un acierto en colocar al equipo en esa posición para que, bueno, para reflejarle todo, todo. La verdad que estuvo muy guapo esos 30 años, yo por lo menos viví en el Real Oviedo esa reconversión de Brigadas Azules y Chiribis, ¿no? Y yo creo que se convertía en Siquiari, entonces, bueno, yo creo que la verdad que era mucho colorido, el tifo era espectacular, la verdad que... 2.100 metros cuadrados. La verdad que es increíble, bueno, desde aquí darle la enhorabuena a la iniciativa, a los que trabajaron, porque sé que estuvieron trabajando mucho tiempo y, bueno, la verdad que es una pasada y da mucho colorido y ojalá, ¿no?, que puedan cumplir otros 30 años y poder seguir animando como lo están haciendo porque es verdad que empezó siendo un grupo reducido poco a poco y eso va contagiando a la gente a la demás, ¿no?, a las gradas, bueno, pues de presidencia y las otras, ¿no?, no solo esa grada de animación. Y con mucha gente joven, ¿no?, hay muchísima gente joven que se está sumando al carro con, bueno, yo creo que... Sí, sí, bueno, yo lo tengo en casa, tengo un crío Mauro con 15 años y, bueno, estaba ya queriendo irse a esa zona, más o menos a esa zona para... se sabe todas las canciones y, bueno, yo creo que eso es esos buenos sentimientos que tienen ellos de defender al Real Oviedo, ¿no?, por comentar un poco... Animando, ¿no?, porque además ahí van a animar, no van a silbar ni van a criticar, ahí van a animar y para eso se... Animar durante 90 minutos, ¿no?, o 100, los que... Eso, después cada uno tiene su opinión de cada jugador y de cómo ha jugado cada uno, pero al final ahí se va a animar y a divertirse y a pasarlo bien, ¿no? Bueno, por comentar un poco, el fondo del tifo era el antiguo campo del Real Oviedo, bueno, ya antes el Tartiere, lo de la familia representa un poco, ¿eh?, lo que quieren, bueno... Sí, yo creo que tiene que ser un poco la familia azul, ¿no?, está claro, yo creo que el Oviedo se ha caracterizado por ser un equipo muy, muy, bueno, pues muy campechano, yo creo que muy hogareño y creo que tiene que ser así, aunque, bueno, pues vienen estructuras nuevas, el club está creciendo, ayer precisamente estuvimos en el palco de los veteranos, pues bueno, yo creo que quedaron muy guapos y, bueno, el club está creciendo, la verdad que con el grupo Pachuca, pues poco a poco están haciendo cosas importantes, también en la zona esa de restaurantes y eso cada día, bueno, pues haciendo al club más importante y hay que crecer ahí, ¿no?, después hay que crecer a nivel deportivo, si el equipo no gana, al final, eso, bueno, pues va a mermar un poco, ¿no?, pero, bueno, también la ciudad deportiva, que yo creo que tendría que estar hecha ya hace 15 o 20 años, pero, pero bueno, que llegue, ¿no?, y esperemos que podamos disfrutarla todos y, y bueno, si podemos pelear por ese ascenso a primera división o estar en esos puestos, es verdad que el equipo está en una buena línea, después de comienzo, bueno, más que nada titubeante un poco, pero creo que ha ido de, de menos a más y, y bueno, va a mantener esa, esa racha y es verdad que va a haber 12, 13 equipos o 14 para esos seis puestos y al final el que más fuerte esté, pues el que va a llevarse. Ahora esta posición de segundo para mí es anecdótica porque, pero bueno, es verdad pasar de, de una jornada del dos al séptimo, entonces, bueno, creo que, que hay que mantenerse en ese nivel, en ese prisma de, de, de ir ganando, de competir bien y, y bueno, Oviedo, pues lo está haciendo bien. Bueno, pues dar las gracias a las chavales de Simakiari por, por su trabajo, por estar siempre ahí animando, eh, o sea, también los jugadores se lo agradecen, pero bueno, desde aquí nuestro pequeño agradecimiento. Y seguimos un poco con él, con lo que fue el partido, Armando, un Tenerife que, bueno, venía en posiciones delicadas, eh, el partido se les puso de cara pronto, ¿no?, pero bueno, fue un partido. Sí, son partidos, eh, a priori, en teoría, antes de jugarlo, pues crees que van a ser fáciles, ¿no?, porque, bueno, pues la gente, ¿no?, bueno, a penúltimo, eh, ha cambiado entrenador, eh, bueno, pues, pero no, 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 al final fue, en teoría, más o menos fácil, porque es verdad que a los dieciocho minutos ya había 2-0, ¿no?, pero es verdad que siempre estás un poco indeciso en los partidos, porque son partidos, eh, complicados, que tienes que ganarlo, y ahí el Oviedo salió muy firme, es verdad que, que dio muchas concesiones también, el Tenerife en ese aspecto, pero bueno, finalizó, el Oviedo está teniendo mucha efectividad en la finalización, lo vimos el otro día también en casa, y este último en casa está haciendo muy fuerte, y de dos ocasiones que tiene, mete esas dos, entonces, bueno, ahí es un hándicap para el equipo contrario, ya tiene que ir a remolque, y después, bueno, es normal que también el penalti parado, que creo que ahí está también, bueno, pues, visionar los partidos, porque yo creo que el portero lo sabía que iba a tirarlo por el centro, porque se quedó, no se movió para ningún lado. En el mismo momento que, que pitaron el penalti, como lo estaba revisando el VAR, vino al banquillo a hablar con, con Arwa. Claro, entonces, bueno, ya, ya lo sabía, porque, bueno, normalmente el portero siempre se vence, y yo creo que, bueno, desde ahí ha empezado, que es verdad que si meten el gol, pues, eh, ya se podría ver complicado, porque es un resultado complicado, ese 2-1 al menos al final de la primera parte, ¿no? Pero creo que, que, bueno, ha competido muy bien, y en la segunda parte ese tercer gol, es verdad que después te dejas ir un poco, porque al no querer hay cambios, tienes que dar descanso a la, a la gente, pero, pero bueno, yo creo que la segunda parte no estuvo tan bien como la primera, pero, bueno, es lógico que al no querer, como decías tú antes, pues bajes las pulsaciones, que pasen los minutos, y que, bueno, que al final esto es una liga muy larga, y hay que guardar energías para, para tanto tiempo, ¿no? Bueno, el partido se puso muy de cara con el, con el primer gol de, de Sibo, ¿no? Una jugada de, bueno, un robo de Lucas, que también, sí, sin cocorro, vino con Santi Cazorla, y dio el pase para, para la finalización de Sibo, ¿no? Que estaba al borde de Daria, lo vio ya con mucha gente a Daria, ahí tienes a Sibo celebrándolo, escanciando, escanciando un poco, ¿no? Es un personaje que se involucra, lo quiere mucho la gente, porque además, bueno, aparte de los ciertos goleadores, ese sentimiento. A la gente le gusta, está claro, ya dio notas el año pasado de, 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 bueno, de ese agradecimiento a Santi Cazorla, de que era su ídolo, y que, bueno, pues al final un poco, es bueno, ¿no? Que, que, que esa gente, pues sin anime, y bueno, pues él se ve recompensado un poco con ese gol, es verdad que, después la segunda parte no estuvo tan, tan acertado, pero, pero es verdad que, bueno, al final necesitamos tanto Colombato, como Santi, que, que está intentando el gol, como Sibo, que llegue en la área, ¿no? Los goles no solo tienen que ser de Alemao, de Parasif, o de, o de Fede, que también debutó ayer, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que incorporar más gente a eso de goleadores, porque, bueno, pues a veces, es verdad que Alemao estaba en una buena racha, ayer tuvo ese golpe que le impidió seguir, y, y bueno, un dolor bastante duro ahí en la, en la cadera, que, que no podía, y, y bueno, creo que es bueno que, que en este caso, pues Sibo llegó hasta, hasta esa línea de, de, del borde del área para rematar, y, y bueno, pues que se vayan sumando goleadores a, a la clasificación, ¿no? Sí, poco después llegó el segundo gol en una acción rápida, donde Ilias Chaira sacó rápido de saque de banda, dice la gente, dice, sacó un poco más adelante, hace años, te movías un metro y te mandaban repetir, ahora ya se permite sacar cuatro o cinco metros más adelante, todos los saques de banda, no solo ese, ¿no? Sacó rápido, cogió despistada la defensa del Tenerife, ¿no? Una acción rápida con Alemao, y, y el Oviedo, pues en esa acción llegó con cuatro jugadores al área, ¿no? Finalizó Hassan muy bien en, en segundo palo, donde se repite. Sí, además se hizo muy buena pausa a Alemao, que, que amagó, y ahí, bueno, pues le dejó también centrar muy fácil, y es verdad que llegó con la puntera, pero eso al final es donde, donde llegó Hassan, que ya, bueno, segundo gol, ya hemos sometido uno, este año ya lleva dos y quedamos Ya lleva el doble, ¿no? Sí, sí, eso es. Y, y bueno, vamos a, es un jugador que es verdad que, que es muy rápido y, y tiene ese desborde y, y bueno, tiene que, que intentar, bueno, pues, jugar más equipo, ¿no? En el equipo, ¿no? Al final... La diferencia, Armando, la diferencia de la celebración que nos están poniendo a la imagen ahora, ¿no? Sí. Uno escanciando, el otro mandando callar a la gente, ¿no? Y, y yo creo que, que aparte de que haya mucha gente a la que no le guste... Sí, yo no había visto las imágenes, al final, bueno, eh, bueno, es normal que a veces la gente tienes que criticar. Esto no le va a beneficiar nada, porque cuando le salgan mal las cosas, pues la gente se va a acordar de esto, ¿no? Si hace un partido como el de ayer, pues, se va a olvidar todo, ¿no? Pero, bueno, el fútbol es así, entonces, ni tienes que ser muy eufórico cuando te aplauden y te vitorean, pero tampoco tienes que ser, tampoco, bueno, pues, cuando salgan bien las cosas y la gente, pues, mandar callar, ¿no? Bueno, eso es cada uno con la subpersonalidad y, y bueno, para mí no me gusta y no estoy de acuerdo con eso y creo que se ha equivocado y, bueno, supongo que... Yo puedo decir que a mí no me gusta, pero tampoco me gusta que la imagen salga en las redes del club, ¿no? Porque yo creo que, que bueno, con la camiseta del olvido, pues, yo, personalmente, le diría, oye, eso no, tú... Sí, vamos a ver que, 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 que no creo que tenga más allá, al final, bueno... Es un gesto sin trascendencia si no se reitera, ¿no? Yo creo que, oye, te pasó un día, te equivocaste, tienes 23 años, pero, bueno, alguien le debería decir que, que no... Sí, sí, yo creo que seguro que ya se lo han dicho y, y bueno, al final es fútbol, ¿no? Y, y, y te van a aplaudir y te van a silbar y yo creo que ahora se aplaude mucho más que se sirva y, y, y bueno, es, el fútbol a veces salen las cosas tras mal y, como decía antes, no, no, no hay que ser eufórico cuando ganas y tampoco pesimista cuando te van mal las cosas, ¿no? Y, bueno, dentro de, de lo que fue el partido, lo comentábamos antes, la importancia y lo bien que estuvieron Lucas por un lado, jugando de lateral izquierdo a pierna cambiada, ya lo hizo en otras ocasiones, yo creo que la semana que viene, además, con la sanción de Dani Calvo puede repetir incluso en el lateral derecho, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a ver si está rájido por la banda izquierda, es verdad, y, y a lo mejor, bueno, pues Lucas puede ocupar esa parte, también menciona a Jaime Vázquez, que creo que hizo un partidazo ayer, la verdad que con muy buena salida de balón, Calvo, bueno, pues dirigiéndole también, que creo que ahí es muy bueno, por fíjate, al lado de un veterano puede estar Jaime Vázquez y, y bueno, pues ahora el que venga, el que se vaya recuperando va a tener que quitarle, y de verdad que tiene, bueno, estuvo muy atento a los cortes, va bien de cabeza, se coloca bien, y no se complica, que creo que es muy importante, tiene muy buena salida de balón, después hay gente que le ofrece, y yo creo que, que bueno, estuvo muy completo el, el partido en la primera parte, después, bueno, pues, es verdad que... Bueno, y tenía un toro importante con, con, con Enric Gallego, ¿no? Sí, 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 que le cuerpeaba, le encabegaba, y tenía un jugador por velocidad ahí, en banda izquierda, en banda derecha, muy rápido, al no querer, bueno, es el jugador a pierna cambiada, lateral, es verdad que no les, no les, bueno, difícil esa posición, porque ya, ya ha jugado muchas veces, pero bueno, al final, no ves ningún lateral izquierdo jugar de lateral, de derecho, es muy difícil, ¿no? Sí, sí, pero no lateral, y el tema de Jaime Vázquez, al lado de Dani Calvo, pues yo recuerdo a, a Boris y al lado de Onopko, y Esteban al lado de, de Nicola Yerkan, y Esteban, perdón, César, al lado de Nicola Yerkan, y, bueno, yo creo que es, es muy importante en ese aspecto que, que al lado te, te vayan arropando, y que sepas, y, y bueno, que, y después también que el equipo vaya bien, ¿no? Cuando las cosas están complicadas, pues es complicado sacar ahí a jugadores que, bueno, pues te, 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 te exigen mucho más, y el equipo no va bien, entonces, cuando todo va positivo, pues eso es mucho más fácil, y te salen mucho más las cosas, ¿no? Por eso ayer, en el caso de Lucas, digo, bueno, que le salga bien, que compita bien, que, que, que haga las cosas fáciles, porque a veces muchas veces quieres, quieres hacer demasiadas cosas para, para deslumbrar, y al final ahí lo más sencillo es hacerlo fácil, ¿no? Y lo más difícil, lo más difícil en el fútbol es hacerlo fácil, pero es lo más positivo, ¿no? Ahí le tenemos a Lucas detrás de, de Santi Cazorla, que, que una vez más... Sí, a más ayer estuvo inconmensurable, ¿no? Recuperando balones, recuperó en el, en el cuerpo a cuerpo, pues varios balones, y, y bueno, creo que es un lujo poder disfrutar de él durante, bueno, pues todos estos partidos, y, y se ve reconocido cuando, cuando sale, ¿no? La verdad que te emociona, porque es verdad que, bueno, pues, él es muy sencillo, muy normal, pero tiene mucho mérito, ¿no? Con, con esa edad, y, bueno. Y, ¿quién tendrá más ganas de marcar el, el gol con el Real Oviedo, él o nosotros? Yo creo que nosotros, ¿eh? Porque, porque, porque él le hace ilusión, seguro. Para que se quite esa, esa losa, no, no es una losa, porque él, seguro que no le da ninguna importancia, pero, sí es verdad que cuando llega a esas posiciones, remata y se la paran, o le sale fuera, dice, otra, mira como hacia arriba diciendo, ¿cuándo meteré ese gol, no? Supongo que tendrá una celebración especial y, y que, bueno, pues yo creo que se merece ese gol y, y tarde o temprano va a llegar, va a llegar seguro, ¿no? A ver si es el del, el del ascenso, ¿no? Y ahí tenemos también la, la aportación de, de, bueno, debutaba Fede Viñas, ¿no? Sí, bueno, además la primera oportunidad que tuvo, la verdad que, bueno, corpeó muy bien, se giró muy bien, le dio un balón a, ahí a, a, a compañero, ¿verdad? Para así que finalizó. Para así, sí, y, y bueno, la verdad que viene muy bien para eso, para darle minutos, para que coja confianza, sensaciones, lleva mucho tiempo parado y no es lo mismo entrenar que salir al campo y, y eso es muy bien, ¿no? Que te olvides un poco de la lesión y que, y que te centres en el, en el fútbol, ¿no? Porque, bueno, cuando estás entrenando sin querer estás protegiendo o estás pensando a ver si me duele, estás haciendo, pero cuando entras al campo de fútbol en un partido te olvidas y ahí vas a tope y no, te olvidas ya de la lesión, ¿no? Vas a tope tú y al contrario, ¿no? Con el control que disputas, no solo los acompañados, ¿no? Y ahí veas que, que, que bueno, pues que tus sensaciones son, son buenas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la diferencia de otros años es que cuando hay esos cambios la gente de que viene y aporta mucho más y suma, ¿no? Y creo que hace el equipo igual o mejor de lo que estaba jugando, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, hay buen fondo de armario y seguro que vamos a necesitar de, de todos, ¿no? Lo vimos el año pasado con Pomares que no contó en toda la temporada para, para Carrión y después fue, pues, fundamental en esos últimos partidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir sumando, hay que seguir peleando porque esto es muy, muy largo, ¿no? Ayer mismo los aportaciones, por ejemplo, de Sebas Moyano o de Seovane, que Seovane salió con, bueno, parecía que iba a otro nivel. Sí, salió con esa chispita, le vino muy bien, la verdad que tiene mucha calidad a Seovane. Por eso el año pasado la gente reclamaba más, ¿no? Porque sabíamos que podía dar más de sí, pero, pero bueno, también hay que adaptarse y yo creo que ahora está mucho más cómodo y se le ve mucho más suelto, ¿no? A la hora de jugar el balón con, 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 con mucha confianza. Yo creo que eso es muy importante para, para cada uno. Muy importante encontrar tu, tu sitio en el campo. Tu sitio en función también de los compañeros que tienes, ¿no? Porque al final todo depende un poco de entenderte bien con el compañero, saber qué posición ocupas tú, cuál te viene mejor a ti, cuál te viene mejor. Y con gente, claro, como Santi Cazorla o Santiago Colombato, tal, yo creo que, que puede ser más fácil, ¿no? Sí, sí, está claro que, que, que ubicarse en el campo y muchas veces, bueno, pues hay jugadores que sin querer a lo mejor ocupan tu espacio porque tú a lo mejor, bueno, pues desarrollas mejor el juego desde, desde esa parte del terreno del juego. Yo creo que Santi va, aparece en el sitio que él quiere, ahí recibe muy bien y, bueno, pues con esa calidad tiene, con las dos piernas, puede ubicarse en cualquier sitio y después, bueno, pues yo creo que en esa media punta de, de Seovane, lo vimos el otro día, ayer como, como desequilibró y después la finalización, ¿no? Que era, bueno, pues en teoría para, para él es un balón fácil porque hay que meterlo ahí con el interior y, y bueno, pues fue fundamental porque después metieron ese gol y no lo mismo él con un 3-1 que con 2-1, ¿no? Sí, está claro. Los nervios aflorecen y, y ahí te pueden complicar las cosas, ¿no? La verdad que siempre lo decimos, ¿no? Que ese resultado de 2-0 es engañoso porque te meten un gol en cualquier jugada y te pueden, bueno, pues complicar el partido, ¿no? Bueno, y vamos a Elche, como decíamos, con, con la baja de, de Dani Calvo, a ver si recuperamos a lo mejor a David Costas o, o Rajín que, que venga de la selección Bueno, el número de Rajín puede pasar a ese lateral izquierdo, eh, Lucas a la lateral derecho y, y... Oyer y Jaime de centrales. Oyer y Jaime de centrales, yo creo que, bueno, es lo normal, ¿no? Al parecer, para no tocar demasiadas cosas y, bueno, vamos a ver, tienen toda la semana para, para prepararlo y, 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 bueno, pues vamos a ver si, si sale bien, partido complicado en Elche también con uno de los equipos, eh, para, para estar ahí arriba en esos seis puestos que, que, que quiere todo el mundo y, 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 bueno, yo creo que es una buena, una buena experiencia ir allí y a ver competir como competimos, ¿no? En Elche viene de hacer un buen partido y empatar con, con el Levante, bueno, el partido de, el reencuentro del, del equipo del Levantino con la competición, eh, eh, vais a estar en el Martínez Valero, ¿no? Eh, bueno, no lo sé, no lo sé si lo veremos en el Martínez Valero o lo veremos por ahí, bueno, vamos a ver, no sé cómo... En Elche vais a... Eso lo organiza Oli, está todo organizando Oli y ya nos mandará el itinerario a mí y a Avalán, que somos los que vamos a ir a, a Valencia el domingo y, y, bueno, vamos a ver que, que salga todo bien y que, y que, y que, bueno, si podemos ir al campo, pues, eh, muchísimo mejor. Bueno, Armando, pues, eh, muchas gracias otra vez por estar aquí, te seguiremos molestando, gracias de verdad. Igual, las veces que quieras, porque la verdad que es un placer venir aquí contigo y, y, bueno, pues contar un poco lo que, las experiencias que tenemos y lo que vemos en el campo, ¿no? Al final, eh, cada uno tiene su propia opinión de, 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 del juego y de las, de, de los jugadores, pero al final todos queremos que, que el Real Oviedo esté lo más arriba posible. Está claro y sabes que nos encanta a mí charlar contigo, a la gente escucharte, lo sé porque me lo comenta todo por la calle y sé que, bueno, eso, que gracias de verdad por venir, gracias a ustedes por estar ahí, esperamos la próxima semana poder contar un buen resultado, una victoria por ser posible en Elche del Real Oviedo, que nos permita mantenernos en esos puestos altos de la tabla. Muchas gracias, buenas noches y no se vayan, que el programa continúa. Gracias. Gracias. Gracias.